y muy buenas a todos compañeros bienvenidos al canal de rojo dorosa bienvenidos a nuestro canal bienvenidos al canal de marvel ultimáticamente 3 en el día que vamos a desbloquear al último personaje a fénix vale sin más compañeros empezamos la misión vuelvo a repetir hemos repetido black panther tanos bueno tan es no tan nos hemos cambiado y hemos puesto el viejo logan y hulk vale vamos a jugar un poquito con hulk porque me da cuenta que he jugado casi todas las misiones con el viejo logan es que me encanta esa skin compañeros vais a perdonar pero es que es lo que hay es que es lo que hay niño así que pues eso vamos a ver qué tal se nos da estas misioncillas cuatro misiones vale la primera que tiene cuatro porque todas las demás tenían tres misiones o sea que sin más aparte protocolo fénix activado se activaron condensadores elementales en la sala que es el protocolo fénix no sé qué es el protocolo fénix pero no no me fío absolutamente nada protocolo fénix era lo que tiene este ojo que es esto ojo tenemos protocolo fénix los seres pueden obtener los seres pueden obtener la fuerza del fénix examinando el icono de un fénix se harán ojo me quita me quita vida y me da vida no como es pero bastante más pues cosa mía es cosa mía no pega más ojo pero también me quitan vida eh digo porque tuve las varias personas dos personajes pues esto está bien es un arma de doble filo tenemos a iceman vamos contarnos porque vale vale se continúa el protocolo fénix en las demás pantallas es mi pregunta derrota gámbito, 5 minutos vale tiene protocolo fénix continuará el protocolo fénix porque si no para hacerte racha en esta va a estar muy difícil pero que muy muy difícil ¿sabes? ahora me pica la curiosidad de que no sé si me va a continuar el protocolo fénix o no tampoco estoy convencido de que el protocolo fénix me beneficia 100% pero no, no continúa, vale, menos mal ¿qué leches es lo que me está pegando? me va a meter con el coche en la cabeza compañero para tu casa crack vale, seguimos vale, cable y cíclope y ya acabo ah bueno, tengo otra vez de nuevo el ataque tocho tocho así que ni tan mal lo que me molesta bastante son los condensadores elementales tocan bastante las narices y si ese ataque lo tenemos nosotros o sea, ese ataque lo podemos hacer nosotros con el personaje no es un ataque eh, ¿por qué no pego? vale, uno fuera y cíclope le queda nada estas pantallas las veo yo que van a ser complicadas de narices hacerlas hacer una racha larga me gusta, me gusta vale y última misión contra Fenix compañeros y ya desbloquearemos el último personaje de este DLC y el gran misterio el Fenix tenemos 5 minutos para derrotarle bueno, nos va a sobrar el tiempo vale vale ojo cuando lo aturdimos le entra ¿cómo? ¿y esto cómo se lo rompemos? ah, ¿será esto? sí, era eso va, maja pues también la puedes haber hecho en otro momento, ¿sabes? bola, que te vas a llevar ahí loco madre mía la que te ha llevado un momentico ¿sabes? vale, recompensa nuestro último personaje el Fenix misión superada Fenix se une a la alianza vale ya tenemos a nuestro Fenix desbloqueado vale vamos a verlo ah, espera espera que se han desbloqueado más ¿no? se han desbloqueado no, no quiero elegir menú eh, supervivencia se han desbloqueado más ahora vale, esto vale, esta vale, se ha desbloqueado esta ¿y qué nos dan aquí? a ver si nos dan algo chulo mira, el traje de de Iceman y aquí me imagino que será el traje de Gambito sí, aquí vamos desbloqueando los trajes que bueno, esto ya os los enseñaré ya cuando desbloquee todos los trajes ¿vale? compañeros pero vamos a ver a Fenix compañeros vamos a ver a Fenix más que nada porque los quiero levear quiero hacer las misiones con los nuevos vale, vamos a ver héroes y desbloqueamos el último héroe de este DLC que no es ni más ni menos que el Fenix he visto un par de ataques que me han llamado la atención bastante áreas bastante eh eh russ vale furia del Fenix poder oculto bueno resistencia al fuego afinidad al fuego no, afinidad al fuego era más que obvio furia del Fenix se abalanza al frente envuelta en energía mantén pulsado para cargar atributo fuego energético y carga rayo telequinético proyecta al enemigo a lo lejos con un rayo telequinético que explota atributo fuego energía o sea tipo de ataque energético y tipo de energía golpe llamas polificadoras genera un campo energético que inflige daño continuo al enemigo para convertirlo en PE y absorberlo ¡OJO! ¡OJO! tipo de ataque energético ¿vale? no tiene sinergia y poder cósmico suelta un estallido de energía para atacar a todos los enemigos de la zona mantén pulsado para cargar atributo fuego energético y sinergia fuego ¡OJO! Y además este es distinto si lo subimos al nivel 3 ¿vale? añade fuego a los ataques de los aliados ¡OJO! ¡OJO! ¡Loco! ¡Pues muy bien! ¡Pues muy bien! Aquí tenemos bueno vamos a poner a todos los personajes ya que los tenemos a todos los personajes de este DLC Y la verdad Que bastante contento con todos ellos Compañeros Bastante contentos, buenos personajes Tienen buena pinta Para hacer un Sobre todo para hacer combinaciones Más que para utilizar los 4 juntos Para hacer combinaciones va a ir ultra bien Compañeros, pero ultra bien ¿Sabes? Venga va, déjame enseñaroslo Vale, equipo Aquí tenemos a los 4 personajes ya desbloqueados Pinta muy bien esto, compañeros Espero que os haya gustado Si es así, no dudéis en dar dedito arriba Me sacáis una sonrisa Suscribiros si no estáis suscritos Compartir este vídeo Tienes un amigo muy, muy guay Que digas, tío Tienes que ver este vídeo de sí o sí Y nos vemos en la siguiente Agur, perur